Todos los excesos son malos, principalmente cuando nos referimos a nuestra salud. La mayor parte de enfermedades no transmisibles pueden iniciar con el consumo excesivo de los carbohidratos. En el año 2022, la principal causa de muertes en los salvadoreños fueron debido a enfermedades no transmisibles. En ese año, 22.130 personas de todas las edades fallecieron por enfermedades cardiovasculares. En ese mismo año, según datos del Ministerio de Salud, las cinco principales causas de muerte fueron enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades renales crónicas. Los médicos sostienen que el excedernos con el consumo de carbohidratos podría traer consigo una serie de afectaciones a nuestra salud. Por ello, es necesario establecer una dieta sana. La alimentación saludable implica que va a haber una cantidad normal de carbohidratos, de proteínas e incluso de grasas. Lo que ocurre es que a veces no sabemos exactamente dónde está el azúcar. Muchas personas, cuando he entrevistado a pacientes, desconocen, por ejemplo, que el arroz es carbohidrato, el frijol, la tortilla, el pan, todo esto son carbohidratos. Esto implica un círculo de enfermedades que al final no puedes saber cuál fue primero o cuál fue la última. Para mantener una alimentación saludable, la nutricionista Stephanie Pineda nos explica la cantidad recomendada de carbohidratos en nuestro plato. Tenemos que consumir carbohidratos porque son la principal fuente de nuestra energía. El 50% de nuestra alimentación tendría que ser a base de carbohidratos, pero principalmente carbohidratos de una forma natural. Es decir, que no tenemos que dejar comer carbohidratos, de comer carbohidratos, sino que saber qué fuentes elegir de carbohidratos. El problema con las bebidas, ya sean refrescos naturales, jugos de naranja, eso tiene una gran cantidad de azúcar, ya que por cada fruta, por cada taza son 15 gramos de azúcar. Y no solamente vamos a exprimir una naranja para sacar un vaso, sino que pueden ser varias. Es importante reconocer que el consumo de carbohidratos es necesario para el sano funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso sí, debemos tener muy en cuenta el límite de este consumo. Tenemos que darnos esos gustitos porque al final también nos ayuda a nosotros a tener una alimentación saludable. Debe de ser una alimentación flexible, es decir, que no nos vamos a quitar por completo el azúcar o los postres o la galleta o algún atojito de algo dulce que queramos. Simplemente tenemos que saber equilibrar nuestra alimentación, no excedernos, pero sí podemos disfrutar igualmente todo con moderación. Que seamos conscientes de lo que estamos comiendo nosotros como adultos y lo mismo que le vamos a dar a los niños para evitar enfermedades a futuro y a largo plazo. Esta es la cantidad de carbohidratos en algunos alimentos. Por ejemplo, 100 mililitros de jugo de naranja contiene 10.4 gramos de carbohidratos. 354 mililitros de gaseosa posee 11.3 gramos. Mientras que una rebanada de pastel tiene aproximadamente 32.5 gramos de carbohidratos. Además, tome en cuenta que según los especialistas, al incluir una dieta con cero carbohidratos, podríamos padecer baja energía, bajo rendimiento, mala concentración, bajos niveles de azúcar y mareos. Por ello, la importancia de una dieta balanceada. Sugei Flores, TCS Noticias.